bueno chicos vamos a ver si echamos otra partidita otro play with fire de 2.000 medallones espero que no tarde tanto como el de antes porque vamos el de antes fue la releche la releche a ver me han gustado las armas me han gustado las armas estas con las que nos ganó antes un paisano bueno voy a saltar voy a saltar voy a saltar es a ver este este y y este y a ver si nos toca si nos toca uno bueno hombre este no está nada mal no está nada mal pues este mismo venga vamos a ver vamos a ver cómo se nos da chicos cómo se nos da bueno empezamos poniendo el cañón citó el cañón citó y vamos a ir mandándole ya cositas en cuanto podamos mira él pone un aprendiz primero le ha puesto en un sitio y ahora lo ha cambiado y lo ha puesto en otro uy es verdad ya no me acordaba que esto me sale lo mismo que a él me sale lo mismo que a él ya no me acordaba yo pero bueno pero bueno chicos cachis 10 que fallo que fallo más garrafal que fallo más garrafal que he tenido hombre vaya fallito ah pues éste no voy a pasar de aquí aquí no voy a decir que pille pero entre otras cosas ahí es para que lo quiero para las negras para las negras por si me manda alguna negra si me manda alguna negrita vale vale a ver le ponemos este no sé eh no sé no sé voy a pillar otro voy a pillar otro cañón citó voy a pillar otro cañón citó porque porque no sé me daba como yuyu me daba como yuyu chicos vale le mandamos unas verdes y ahora unas amarillas bueno y ahora yo creo que éste ya vamos a actualizar vamos a actualizar para ver ver para ver camufladas para ver camufladas sí bueno ahora en el siguiente ya se actualiza en el siguiente ya se actualiza perfecto bueno y esto ya tres mil seiscientos tres mil seiscientos yo creo que lo que vamos a hacer es vender uno y pillarlo y pillarlo y pillarlo y pillarlo y pillar este ya este vamos a pillarlo ahí muy bien muy bien sí señor sí señor y vamos a pillar otro vamos a pillar otro otro cañon citó otro cañon citó otro cañon citó vale mira él tiene también una aldea de estas ya no sé para qué le pone de esto no sé me parece una tontería pero bueno oye allá él allá él lo digo que me parece una tontería porque porque él ya tiene detección de camufladas en el mono y en lo otro claro entonces bueno pero oye K1 es K1 bueno le ponemos otro aquí y vamos a mandar un poquito un poquito de esto un poquito de esto voy a pillar un helicóptero voy a pillar un helicóptero chicos aunque ya sé que es un poquito caro pero bueno vale vale ahí estamos ahí estamos vale no 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 voy a mandar una muerte súbita de esta chiquitina a saber a ver a ver a ver qué pasa a ver qué pasa ya tiene ahí un un cacho bicho que se lo cepilla todo vamos también yo que 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 mira que intentar teniendo un súper mono como tiene teniendo un súper mono ahí como tiene intentar que se lo cepille pues bueno este vamos a ponerle first vamos a ponerle first y voy a poner aquí otro otro por si acaso yo creo que este es el 20% más exacto este es el que da un 20% más bueno pues vais a permitir que haga esto porque así lo que vamos a hacer va a ser pues que cueste menos y con este nos va a dar pues un poquito más de dinerín verde un poquito más de dinerín verde mira él él tiene puesto ahí un súper mono un súper mono uy se nos querían ir mira qué bien menos mal que tenemos aquí al prenda tenemos aquí al prenda a ver vale no hay miedo bueno pues ya tenemos una una ulti ya tenemos una ulti está bien hombre hombre lo único que mejor va pues que él tiene que él tiene súper monos y yo no pero bueno por lo demás por lo demás sin problemas mira tiene monillos tiene monillos bueno voy a poner voy a poner voy a poner este voy a poner este voy a poner este y luego seguimos con otro poco de dinero verde ahí estamos ahí estamos muy bien a ver bueno pues yo creo que podemos poner algún otro bluncheeper otro bluncheeper hemos puesto sí señor otro bluncheeper con la ulti le vamos a poner este este con su ulti este con su ulti que yo no sé ni lo que hace 10 busto ataque speed pierce range por tower sin radio el busto ataque speed vale pues como que atacan más rápido o algo así bueno yo la voy a pillar que ya sabéis que en inglés tampoco es para tirar cohetes pero bueno uy si tengo aquí este tengo aquí este prenda vale voy a pillar de estas de estas a ver tengo tres voy a pillar este ya tengo tres tengo tres y quiero pues por lo menos cinco o seis por lo menos cinco o seis cuatro cuatro cinco y voy a pillar otra vale y seis podría mandar a este unos cepelines verdes ehh ehh y ehh 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 No sé, pero me da que me ha mandado algo Este hombre Me da que me ha mandado algo Se ha visto así como un halo He visto así como un halo Bueno, voy a Voy a petarlo esto Voy a petarlo, chicos Bueno, aquí no me caben Aquí no me caben Unas aldeas, ¿vale? Como no me caben unas aldeas Creo que no me caben unas aldeas Vale, pues Bueno, él, mira Ha empezado a mandar cepelinas azules Tintón ni son Así, a lobo A lo bovito A lo bovito Entonces, bueno Pero lo que sí me caben aquí son Pues de estos De estos sí me caben Oye Bueno, pues Vamos a pillar alguno Y mientras tanto Pues vamos a ir poniendo Pues vamos a ir poniendo de estos Aldeitas Aldeitas A ver Aquí Aquí otra Aquí otra Bueno Estamos petando todo de aldeas Pero ¿y cómo es que aquí no caben? No caben De estos Aquí sí, pero En el otro lateral No me caben Aquí no me caben Cachillez Qué faena, hombre Qué faena Bueno Vamos a pillar Alguno De estos Que dispara Cañonazos Contra los Cepelines Bueno Estoy por Mandarle Sí Pero Le voy a mandar Le voy a mandar No sé Me imagino que Me imagino que igual Se los cargue No sé yo Si le va a dar tiempo A poner algún templo Porque Claro Le voy a mandar Le he mandado Un montón de ellos Y no sé Como que le veo Un poquito chungo Como que le veo Un poquito chungo No sé No sé Me da que me lo voy a cargar Pero No me hagáis mucho caso Chicos No me hagáis mucho caso El tíesta venga A mandar El tíesta venga A mandarme La ulti De los De los Supermonos Mira Los dije yo Que igual Me lo cargaba Y así ha sido Limon Noodles Lo siento mucho Chico Que le vamos a hacer Pero es que eran 2000 Vale Y veía que Si te dejaba Empezar a poner Templos y tal Pues iba a estar La cosa más chunga Bueno chicos Espero que os haya gustado Vale Un fuerte abrazo Hasta la próxima